pero siéntate espérate espérate yo me sentí mal porque lo mínimo que yo esperaba a mis amigos era que me estuvieran haciendo barrita y todos me estaban haciendo barra mientras vos estabas y está tal cosa y está tal otra y está no sé qué y te dije me estás desconcentrando con tus estupideces y seguiste y no te importó esa palabra necesaria no con tus estupides con cuando podemos hablar sin groserías hablamos porque cuál es la cuál es una de las claves para la comunicación asertiva que uno escucha para entender el sentimiento me frustré mucho mucha tristeza que no te estaba apoyando a ti porque literalmente sólo escuchaba en mi oído literalmente la porra los demás y vos hable que hable y grite la isabela y sabe la isabela y eso sabe todo el mundo cuando lo en lo en lo que yo esperaba era que estuviera en lo que yo esperaba que lo que yo esperaba que estuviera haciendo lo que querías era la atención de mis compañeros porque yo casi nunca ganó nada y esta tampoco pero hiciste una ficha maravillosa si es una gran ficha bebé hicimos como una ficha entonces entonces tú que el día de hoy casi un momento que me dio tanta rabia que yo dije voy a tanto dolor que yo dije wow 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 wow, wow 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 que tristeza Maya y tu que tienes para decir? Yo dije wow 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 ey descúlpame si no sentiste mi apoyo yo realmente pero Pero, 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 pero así no se puede. Así no se puede. Se alteran, se está manoteando. Listo, listo, listo. Guarden que abrir los ojos como ella para que no defiendan. No, ya una comunicación asertiva se escucha al otro. Aquí te estoy escuchando. Bueno, discúlpame si no sentiste mi apoyo en algún momento. Yo sí recuerdo que yo te estaba diciendo, Segu, 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 tal vez no lo grite lo suficientemente fuerte, entonces la próxima vez voy a intentar gritarlo más fuerte. Y cuando decía el nombre de Isa era para tratar de molestarla. Era para tratar de, tratar de molestarla. Así que si de verdad no sentiste mi apoyo, lo siento, no va a volver a ocurrir. ¡Ese es mi muchacho! Sí, muy bien. Y usted le dice que bueno. ¡Guau, claro! ¡Guau! ¿Quién se le dice que bueno? Somos amigos todos. Ella expresó su sentir, él también, el de él le explicó y ya se acabó. Y ahora no, yo también quiero expresar mis sueños. Pero puedo decir algo, no, no. Yo también quiero abrir mi corazón. Yo también me toca, me toca a mí. No, sí, primero iba yo. Sí, pero primero iba yo. Me toca a mí el hablo de los huevos, claro. No, 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 pero ya vamos a terminar, déjame terminar aquí. Yo quiero abrir mi corazón también. Que espere que él va a terminar. Ah, bueno. Segu, pero realmente yo siempre voy a tratar de hacer todo lo que pueda ahora en adelante para hacerte sentir bien, pero yo realmente... ¿Te perdiste algo de la casa de los famosos colombianos? Ponte al día de una con la app de VIX. Encontrarás todas las galas anteriores, repeticiones de la previa y el after show. No te pierdas nada. La casa de los famosos colombianos. Descarga la app de VIX. Ya. ¡Gracias!